El hermano de Monica Dossetti, quien intentó ahorcar a la ex actriz que desde hace años padece esclerosis múltiple y por lo cual es tencilla de ruedas, habló por primera vez sobre lo ocurrido en un video que se viralizó a través de redes sociales. José Dossetti declaró para el programa Ventaneando que ama a su hermana, pero en el momento que intentó estrangularla, su situación de atenderla lo rebasó, pues dijo que la vida del cuidador también es jodida como la del enfermo. Detalló que el arranque que tuvo fue a manera de escarmiento, ya que no la quería matar y que él mismo detuvo sus acciones violentas. José enfatizó que tras lo sucedido, él y su hermana siguieron viviendo juntos y solos, porque aunque él ha pedido ayuda, nadie se la ha dado, incluidos familiares y amigos, pero aseguró que actualmente toma terapia. En las mismas declaraciones, el hombre dijo que junto con Pepe Cabello planeaban hacer un documental sobre la enfermedad que padece Mónica, sin embargo, la ex actriz se rehusó.